Estados Unidos rompió su récord diario de contagios de la COVID-19 con 74,513, superando por primera vez los 70,000 y elevando el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 3,490,735. El balance, dado a las 20, hora local, también incrementa el número de muertos a 137,235, tras haber sumado 803 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El país norteamericano sigue con un incremento vertiginoso de casos, ahora con más de 70,000, tras haber superado por primera vez los 60,000 el pasado 7 de julio, los 50,000 el primero del mismo mes y los 40,000 el 26 de junio. Pese a que Florida, Texas y California son ahora los estados con más contagios, Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado por la pandemia con 404,006 casos confirmados y 32,427 fallecidos. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 15,634 muertos, Massachusetts con 8,368 e Illinois con 7,427. El balance provisional de fallecidos ha superado ya la cuota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100,000 y 240,000 muertes a causa de la pandemia. El presidente estadounidense Donald Trump rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50,000 y los 60,000 fallecidos, aunque en sus últimos cálculos auguró ya hasta 110,000 muertos, un número que también se ha superado. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 200,000 muertos. Gracias. Gracias.